Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlob.tk y hoy estamos con el cuarto episodio de la serie Magic Arena desde cero con la que estamos aprendiendo a jugar no solo a Magic sino a Magic Arena porque hay gente que ya veis mucho tiempo jugando a Magic desde hace un montón de años pero sois nuevos en Magic Arena y uno de los principales problemas es que el juego es free to play pero si quieres tener las cartas lo antes posible pues hay que meter dinero sin embargo esta cuenta ya sabéis la empecé desde cero hace nada, hace tres episodios o sea este es el cuarto capítulo de la serie, la empecé desde cero y ya tengo un montón de cartas y ya me estoy empezando a construir primeros mazos competitivos totalmente gratis solamente he intentado meter un poquito de caña, jugando un poquito y siendo un poquito hábil y este vídeo es de los de ser hábil, ¿por qué? porque en este vídeo lo que vamos a hacer es descubrir una serie de códigos promocionales que existen en el juego que nos van a permitir conseguir sobres gratis, cosméticos gratis, etc, etc, etc bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que ir a la tienda, vamos a la tienda y aquí arriba a la derecha pone canjear código hay que introducir los códigos que os voy a ir diciendo en la parte de arriba a la derecha estos códigos la verdad es que si os ponéis a buscar un poquito por Google los vais a poder encontrar pero claro, si nadie os lo ha dicho nunca pues tampoco lo vais a saber, ¿no? y además así os los pongo recopilados todos en un vídeo primer código, el código Play Ravnica, este lo lanzaron cuando salió Gremios de Ravnica y consiste en tres sobres gratis, ¿vale? le escribís Play Ravnica, ojo que algunos de estos códigos son sensibles a mayúsculas y minúsculas así que poniendo tal cual lo estoy escribiendo ya en pantalla así que le dais a Enter tal y pone código canjeado correctamente bueno, como mi cuenta es totalmente nueva, empecé desde cero para que viésemos a la par vosotros y yo cómo se va construyendo un mazo y una colección de cartas entonces por eso no tengo estos códigos todavía canjeados, ¿vale? tres sobres gratuitos de Gremios de Ravnica en los cuales hay cartas que necesitamos para nuestro mazo mono rojo que es el que estábamos construyendo, ¿verdad? bien, más códigos tenemos un segundo código que lanzaron con Ravnica Alligians o bueno, la lealtad de Ravnica Play Alligians, ¿vale? tal cual lo podéis ver ahí que nos da tres sobres de Ravnica Alligians o la lealtad de Ravnica en español ¡pum! ahí está otros tres sobres más gratis totalmente gratis una de las buenas noticias de esto es que cuando veáis este vídeo al poco tiempo si no ha salido ya todavía estará ya en la guerra de la chispa en nuestro juego, digamos y habrá un código, suponemos para la guerra de la chispa también que incluirá tres sobres bueno, de momento estos son los que hay para conseguir sobres los que vienen a continuación que son un montón son códigos promocionales que nos permiten conseguir estilos de cartas primero, Starter Styles este está genial este incluye ¡guau! es que incluye cinco estilos de carta o sea, la carta así en forma 3D fijaos qué pasada la verdad es que están muy chulas me gusta muchísimo esto es como lo que en el Magic Physico se llamaba el Foil ¿vale? pues bueno, aquí lo han sacado en 3D con una imagen que cambia que se mueve, etcétera, etcétera con imagen ilustración ampliada ¿no? que ocupa toda la caja de la carta y un reverso de carta o una funda como llaman en el juego esta de aquí de la derecha del todo así que este está genial el Starters Starter Styles Starter Styles perdón ese está genial vamos a por el siguiente que se llama Super Scry Super Scry nos da ah bueno, este está genial nos da el estilo de carta Optar y además la carta Optar así que genial ya tenéis una copia porque aunque no lo he dicho antes ya lo he dicho en otras ocasiones los estilos de carta no te dan la carta o sea, si yo tengo este estilo de carta del Optar pero no tengo la carta de Optar no me sirve para nada el estilo así que lo que hacen con alguno de estos códigos es daros la propia carta en sí mira, sigue una carta nueva para nuestra colección que creo creo que no teníamos o no teníamos al menos las cuatro más, seguimos con los códigos el siguiente código es Parallax Potion le damos a Enter y nos dan revivificar el estilo de carta y la propia carta en sí esta carta se juega un poquito no es tan mala no es tan mala como pueda parecer ganar tres vidas no es muy útil normalmente en las partidas pero como con esta robas carta está genial vale, pues siguiente Foil Fungus que nos da esta carta sí que no se juega nada si acaso si empezamos a jugar un poquito el color negro a lo mejor llevamos alguna copia de esta carta vale, al principio en los primeros días que estés intentando construir tu mazo negro pero enseguida la vas a quitar nos dan el estilo de carta y la carta en sí aún quedan un par más siguiente código Sparkle Druid Sparkle Druid nos da a ver que lo veamos vale la druida de Koguya que se juega un poquitito no es una carta totalmente inútil y bueno el estilo y la carta como hemos dicho antes y tenemos por último Shiny Goblin Pirate o Pirate o como se diga que esta sí que se juega y de hecho esta nos viene genial nos viene de lujo el fanático flamígero ¿por qué? porque en nuestro mazo monorojo que estamos construyendo llevamos cuatro copias de él ya las tenemos de hecho así que esta carta o es la primera copia que usó un día hablaremos de qué ocurre con esas quintas copias porque como los mazos pueden llevar únicamente cuatro copias de cada carta ¿de qué me sirve a mí la quinta copia de una carta? bueno ya lo iremos comentando bueno pues el estilo de carta así que genial vamos a ir a nuestros mazos y si vamos al mazo que nos estamos montando por ejemplo este es el que estamos construyendo poquito a poco algunas de estas cartas veis por ejemplo esta el piramante veisino ya lo tenemos en la forma de estilo de carta 3D super chulo pero el fanático flamígero no lo acabamos de conseguir ¿cómo hacemos para ponerle estilo de carta? ¿cómo se aplica? pues muy sencillo este botoncito que tenemos aquí lo pulsamos pum y ya te salen las cartas con su estilo de carta el choque no lo tenemos cuando sale así de esa forma como apagado es que no tenemos este estilo de carta si lo quisiéramos pinchamos sobre él y habría que ir a la tienda a comprarlo bueno el que sí que tenemos es como decía el piramante veisino que ya está aplicado y el fanático flamígero que lo acabamos de conseguir si pincháis sobre ello seleccionamos y ya lo tenemos ya tenemos estas dos cartas todas las demás tienen estilo de carta pero no tenemos dicho estilo estaría guay tenerlo pero vale en dinero y como no es necesario pues pasamos de ello también lo que podemos hacer por cierto es aplicar la funda de carta ahí está ya la tenemos así que tenemos un mazo super tuneado vale una cosa más en todos los vídeos intentamos mejorar nuestros mazos es lo que vamos a hacer así que vamos a la sección de sobres por cierto guardar y salir para guardar los cambios que hemos hecho en el mazo y vamos a abrir nuestros seis sobres tres de grimes de la mica por cierto en grimes de la mica hay algunas cartas que nos interesan para nuestro mazo está guay ha salido un comodín de común un comodín de infrecuente así que bienvenido sea y la rara es es buena es buena rara pero no es la que necesitamos para nuestro mazo vamos a ver el siguiente sobre vamos a ver comunes e infrecuentes ninguna esta la podríamos meter en nuestro mazo monorrojo no es mala del todo pero bueno no la vamos a meter porque ya ya tenemos el mazo medio montado realmente y esto ya es al principio lo puedes meter pero luego ya no a ver que la rara sea una de las que necesitamos ah no lo es que pena vamos a por el siguiente sobre claro de tres sobres pues habría que tener mucha gente para que fuese alguna de las raras que queremos un comodín común nos viene guay y otra rara que no necesitamos nada hemos tenido suerte con sobres de gremios de la mica vamos a por los de lealtad de rap que también hay unas cuantas cartas que nos interesan entre las comunes y las infrecuentes no nos interesa ninguna en particular ¿vale? uh una mítica mítica porque el símbolo es de la de muy buena además esta será fin de la balanza muy chula siguiente sobre otro comodín de común genial y una mítica dos míticas dos de dos uy nos están saliendo un montón de míticas esta no se juega no es muy buena es muy gorda pero no es buena pero bueno al menos es una mítica cuando sale una mítica pues siempre sabes por dentro lo que sea mala de estas comunes ninguna de las infrecuentes nos ha salido un comodín infrecuente así que genial bienvenido sea y otra mítica no lo puedo creer vale fijaos una cosa hemos abierto unos cuantos sobres y se ha llenado el círculo este del comodín raro y del comodín infrecuente además de que nos han salido algunos comodines comunes e infrecuentes fijaos tenemos tres comunes tres infrecuentes y uno raro vamos a gastarlos vamos a por el mazo ya sabéis que el mazo que estamos construyendo es este que se llama monorred que es el que propuse el primer día por cierto en la descripción del vídeo os dejo el enlace a todos estos mazos para que podáis descargarlos aunque ya lo habéis hecho si habéis visto la serie completa y también el enlace a la serie completa de vídeos vale y bueno veamos por ejemplo hemos conseguido tres comodines comunes y tres infrecuentes o poco comunes como los llama el juego por ejemplo la descarga de rayos es infrecuente y nos falta una de las copias así que la voy a conseguir le doy botón más le doy a crear y gastamos un comodín de infrecuente para conseguir la cuarta copia de descarga de rayos así que genial vale y esto es común vamos a gastarlo también creamos el cuarto piramante Villasino genial ya veis que es que es que el mazo se monta solo es que con poquita suerte que tengas abriendo bueno y sin poquita suerte no hemos tenido suerte abriendo los sobres porque no nos han salido estas son las rabas que yo quería que nos saliesen pero vamos no pasa nada vale vamos a conseguir con los dos infrecuentes que nos quedan vamos a conseguir los iluminales escenarios que son muy importantes vamos a crear dos de ellos pinchando aquí en el de los cuatro botoncitos en dos creamos dos de ellos son muy buenos de hecho lo vamos a meter ya en nuestro mazo y bueno ya sabéis que este es el mazo al cual aspiramos nos quedan dos comunes lo que pasa es que no nos quedan más cartas comunes en el mazo fijaos el simbolito es plateado plateado quiere decir infrecuente o dorado que es raro así que bueno como nos queda un comodín raro vamos a o conseguir evaporadores a la fuga o factor de riesgo o trasgo portacadena vamos a conseguir el trasgo portacadenas que yo creo que es un poquito mejor vamos a construir el tercer trasgo portacadenas con nuestro comodín raro perfecto vale este es el mazo al cual aspiramos le vamos a poner ya la funda a la que podemos vale pinchando aquí en la cajita como hemos hecho antes y vamos a aplicar los reversos bueno digamos los estilos de cartas hay un botón aquí que pone apply styles que es aplicar los estilos pues vamos a aplicarlos todos así nos ahorramos tenemos que hacerlo manualmente y listo ya tenemos el mazo y por cierto otra cosita más otro truco pincháis aquí volvéis al modo normal podéis poner en la caja del mazo lo que queráis yo por ejemplo voy a poner detrás su portacadenas lo pincháis lo arrastráis a la caja y pum ya está vale bien vamos a a lo que decía al resto guardar y salir no es válido porque nos faltan cartas ya lo sé el mazo que estamos jugando antes de conseguir el mazo mono rojo completo es este y como hemos conseguido alguna carta interesante vamos a meterla por ejemplo hemos conseguido ya tenemos cuatro descargas de rayos así que meto las dos descargas de rayos que nos faltaban llevamos solamente dos y podemos llevar hasta cuatro y voy a quitar una remitida segura fijaos que el mazo puede llevar más de 60 cartas como mínimo 60 pero intentad llevar siempre esas 60 cartas hemos conseguido un tercer trasgo portacadenas y hey en este mazo no hemos metido todavía no hemos metido todavía donde está las cuatro copias de piromante y así no si llevamos dos ah vale vale pues metemos ya las dos que faltaban llevamos ya cuatro hay que quitar cuatro cartas del mazo porque ahora mismo llevamos 64 cartas cada vez se parece más cada vez se parece más al mazo objetivo nos faltan las raras si es cierto nos faltan las raras pero bueno ya las iremos consiguiendo y vamos a quitarnos estos bichos son un poquillo malos y este también bueno pues vale así mismo llevamos un montón de montañas pero porque 25 normalmente este mazo vamos a bajarlo muchísimo de montañas a 20 o 21 porque llevamos ahora mismo hechizos un poquito caros pero vamos a dejarlo de esta manera y ya está así que nada espero que el video os haya gustado hemos conseguido un montón de sobres cartas y por tanto también de estilos de cartas que vengan con estos con estos con estos códigos promocionales que espero que os sean de utilidad que en los sobres tengáis más suerte que yo y habréis alguna de las raras que nos hacen falta y nada ya veis el mazo ya empieza ya empieza a cobrar color ¿no? nos estamos acercando más cada vez más al mazo que queremos tener que nos faltan lo malo es que nos faltan nueve raras ¿vale? nos faltan nueve raras y seis infrecuentes que va a ser la parte más complicada pero no hay que rendirse porque tampoco las vamos a conseguir ya lo veis así que nada disfruta tanto como he ido haciendo porque la verdad es que me encanta hacer estas cosas y nos vemos en el siguiente vídeo estar atentos hasta luego